Todo transcurría con una aparente calma en este hotel ubicado sobre el Boulevard Venezuela. Sin embargo, para las autoridades policiales y fiscales, algo no estaba bien. Tras una llamada de alerta, detectaron en su interior a 25 personas, algunas de ellas con sospechas que viajarían rumbo a los Estados Unidos de forma ilegal. No hemos logrado identificar precisamente a la persona responsable que los trafica. Las hemos entrevistado a todas ellas y manifiestan que solas han venido, que efectivamente van para el occidente del país. Las autoridades manifestaron que durante el procedimiento se encontraron indicios de tráfico ilegal de personas, aunque no se logró capturar al responsable. Pero sí fueron localizadas dos menores de edad que se presume iban a cruzar la frontera en los próximos días. Este caso podría dar inicio a una investigación. Esperemos que más adelante se pueda obtener un resultado más favorable. La PNC informó que solo las dos menores estaban en situación sospechosa, por ello fueron trasladadas a LISNA, para que pasara la noche y posteriormente ser entregadas a sus familiares. Para El Noticiero, Ángela Escobar.